El día de hoy les voy a contar la historia, una historia triste, de alguien llamado Momo. Hola chicos, ¿cómo están? Soy GreenRetroMan, desarrollador de videojuegos indie y animador. El día de hoy les voy a mostrar quién es Momo. Así es, un juego mío. Según yo, es uno de los mejores juegos que he hecho, el más grande y más ambicioso que he hecho. Me tardé más o menos como dos meses y fue un trabajo muy duro. Este juego tiene un arte parecido a Yoshi's Island, en un estilo Metroidvania, en donde tuvieras que superar niveles muy chicos de Metroidvanias, como un Mega Man o algo así, como minivoces, pero los niveles serían estilo Metroidvanias. Metroidvanias muy chiquitos, pero bueno, creo que ya fue muy redundante, ¿entienden, no? Este código es larguísimo. Busqué muchísimos, muchísimos tutoriales en inglés que en español. Aquí les estoy enseñando ya más o menos qué tan largo es. Tiene muchísimo, muchísimo código. Miren esto. Esto es solo para el player, para que haga sí o no unas cosas. Y bueno, les voy a enseñar. Y este es Momo. Este es el personaje. Se mueve a 60 cuadros. Yo hice todo el arte. La música la hizo un compañero... La música la hizo un amigo mío. Se llama Alejandro. Bueno, así le decimos box. Y el personaje, miren, puede disparar. Este, saltas. Este, creo que puedes correr, pero no me acuerdo con cuál. Ah, ya. Dejas apretado el botón de disparo. Puedes saltar. Tenía un error horrible con la cámara, miren. Como que cambia muy feo. Ahorita se los muestro mejor. Ah, aquí las abejas te pueden seguir. Puedes alinear. Y tiene poderes extras. Estos poderes son para quitar este fuego, por ejemplo. El fuego no, no se ve tan chido. Este juego lo jugó Alba Mayo. Y para poder llegar allá, dejas apretado el de abajo y saltas. Y ya puedes llegar más alto. Siento que el juego estaba muy, muy, muy bonito, pero, pues tal vez solo tengo que cambiar unas pequeñas cosas. No es tanto lo que tengo que hacer. Y, pues ya. Esto es lo único del juego. Bueno, todavía hay más adentro, pero no lo he abierto porque está un poquito feo, la verdad. No le dediqué mucho tiempo a la parte de adentro. Es un árbol. Y aquí puedes entrar. Aquí puedes apretar un botón. Y... Tienes que correr hasta el final. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! Changos, no pude con mi propio juego. Y... Bueno, aplastas el botón y ahora sí vas. Vas hasta el final. Y... Llegas. Ahora sí. Aquí está un niñito. Ya lo agarras. El juego trata de que tienes que agarrar a todos tus hijos porque llegó un tornado y el tornado esparció a todos tus hijos por todos los niveles. Entonces tienes que buscarlos para llegar al final y encontrar a todos tus hijos. Si no encuentras a todos tus hijos, pues no hay ningún problema. Puedes llegar al final, pero el caso es que no los dejes atrás. Pero bueno, este es el juego. Ahorita estoy haciendo juegos más chiquitos porque si no me voy a atascar siempre haciendo juegos muy grandes. Y bueno, así está la cosa. Este juego yo lo quería... Espero un momento. Este juego yo lo quería hacer para mandárselo a algún publisher para ver si alguien me quería patrocinar. Pero nadie más lo quería en realidad. Fue muy difícil. Y meses de trabajo. Solo fueron como dos meses y medio. Tal vez casi tres... No, no sé cuánto fueron. Pero bueno, sí fueron más o menos como unos tres meses. Y al yo intentar conseguir un publisher que le gustara mi juego, que lo patrocinara, que me dijera sí, pues va... Yo quería dinero también para que me publicaran, para yo seguir trabajando con el juego. Y se lo mandé a más de 60 publishers. Y todos me dijeron que no. O unos ni siquiera respondieron. Como, ¡Devolver! ¡Devolver! Pero bueno. ¡Devolver Digital! Por favor, patrocíname. Pero no, no lo van a hacer. Pues este es el juego que estuve haciendo. Ahora me quiero dedicar a hacer juegos muchísimo más chiquitos para que pueda vivir de ellos. Y estaba haciendo un juego en vivo, pero cuando estaba haciéndolo en vivo la transmisión se cayó y ya no pude seguir haciéndolo. Entonces, yo creo que ya las transmisiones en vivo de Game Maker las voy a dejar por aparte. Solo voy a enseñar un poco de arte, que es lo que estoy haciendo, pero no voy a sacar nada de render porque si no, el juego se va a caer otra vez. Pero ahorita sí les puedo mostrar. Como no es un streaming, sí se los puedo mostrar. Está por aquí. El juego de las aventuras de Momo exactamente este lo puedes buscar en Itch.io. Es totalmente gratis, es un demo. Tal vez después amplíe este nivel nada más para que puedan ver todo lo que yo tenía en mente y lo puedan jugar. Pero por lo mientras, pues solo está esto. Si quieren jugarlo, si quieren hacer videos, lo que quieran con él, adelante, es suyo y pues los espero. Pero por lo mientras, les enseño el juego que estaba haciendo en vivo. Quiero hacer muchos juegos para celular y muchos juegos chiquititos que a mí me gustaría jugar, la verdad. Gratis para que todo el mundo lo juegue y es este. Exactamente, no tengo casi nada. Solo tengo el puro código y es muy poquito. Después ya lo voy a ir ampliando un poco más. En el streaming iba lentísimo, iba muy mal. Miren, aquí está un contador de tiempo. Las cositas amarillas son topos y las blancas son los hoyos de donde salen. Es como un guacamili donde tienes que pegarles a los topos. Entonces cada vez que le das un topo, aquí te crea un punto. Aquí crea otro y otro y otro y otro y así. Solo son 30 segundos. La mayor cantidad de topos a las que puedas llegar. Y pues hasta aquí voy. Bueno, pues 19 topos e hice en ese tiempo. Después aprietas R y otra vez comienzan. Pero bueno, ya saben. Este es el juego que quería hacer. Creo que en los lives sí voy a ir mostrando qué es lo que llevo, pero ya no en modo de render. Ya no voy a sacar render ni nada. Simplemente ya voy a tener una aplicación hecha para que les vaya mostrando. Mira, pues llevo esto y esto y esto y esto. Voy a hacer el arte de esto. Eso sí, el arte creo que sí lo voy a poder hacer en vivo, pero no es el mismo juego. Voy a intentar hacer un juego a la semana a ver qué tal me sale. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Pero bueno, así que todos los días hago lives por si quieren entrar. Tal vez la próxima semana cambien los horarios de los lives. Tal vez sean como por ahí de la una. Ya les iré avisando. Pero recuerden, todos los días hay lives, todos los días hay videos. Para que sepas cuando hago lives, suscríbete y nos vemos el día de mañana con un live y un nuevo video. Ya saben, todos los días hay algo. Suscríbete para que cuando lleguemos a los 200 suscriptores yo voy a regalar un juego de Itch.io. Así que si quieres ganarte ese juego, ayúdame compartiendo este video con muchas personas. Así que nos vemos chicos. Muchas gracias por ver el video de hoy y nos vemos el día de mañana. Bye. Gracias. Bye. 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 ¡Gracias!